Mediodía pasado, pero mediodía con sol y nos da un gusto tremendo de compartir con la gente de San Juan y nuestro corresponsal lo tenemos a Lucho en este momento en vivo, lo estamos saludando. Hola Lucho, un gusto, Maru Oliva te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maru? Bueno, la verdad que tenemos una jornada increíble en la provincia de San Juan, un sol a pleno, la tierra del sol y el buen vino, hoy se puso la 10. Comentarte que en el día de ayer hubo una denuncia contra una funcionaria municipal del departamento de Santa Lucía. La mujer, la funcionaria, directamente le dio un golpe de puño a una vecina, algo insólito que pasó. Que para poner en contexto y comentarte esta implicancia, fue que esta mujer, esta vecina, había ido a una unión vecinal a realizar un trámite y en ese contexto había una disputa entre la gente de la unión vecinal, los vecinos, pero que ella no tenía nada que ver. Bueno, en ese contexto vino una funcionaria municipal, la comienza a grabar a esta chica, a la cual esta mujer le dice que ella no tenía nada que ver, que por favor no la filme. A posterior de eso le pegó un golpe de puño. Esta persona que ven ahí en pantalla es Eva Acosta, ese señor que ven ahí es el diputado nacional Marcelo Riego, que anteriormente había sido intendente de Santa Lucía. Y en ese contexto esta funcionaria habría actuado de esta manera, ahí se ve la persona. Esta persona ha realizado la denuncia policial y que obviamente en algún punto tiene que dar explicaciones a esta funcionaria del actuar que tiene. Paradójicamente esta mujer es una funcionaria que cumple la función de desarrollo social de la municipalidad. Se supone que debe tener un tacto con los vecinos, se supone que debe tener una situación, digo, estar acostumbrado al roce con otros vecinos y también a la discrepancia. Pero no tuvo en cuenta que esta persona no tenía nada que ver en el conflicto que había en el lugar, directamente vino y golpeó a esta vecina. Y bueno, obviamente las redes sociales básicamente han cruzado esta funcionaria de Santa Lucía que ha golpeado a esta mujer y que obviamente es un escándalo en ese departamento. Algo que deja mucho también para ver por qué estos funcionarios municipales utilizan este tipo de uniones vecinales para hacer política. Algo que, bueno, no está, no es el contexto. Porque los vecinos están para discutir cosas de situaciones cotidianas para el barrio, una sociedad de fomento, un lugar donde todos los vecinos deberían ir a pasarla bien y a tratar los problemas vecinales y no hacer política y tampoco estar lleno de punteros políticos en el lugar. Esta intendencia la maneja el PRO en la provincia de San Juan. Y en ese contexto ya tiene varios escándalos que le hemos mostrado acá, no solamente las plazas, sino que el intendente no te quiere decir cuánto es lo que gasta por mes en una plaza o cuánto exoneró en una reforma de una plaza que la hizo como cinco veces. Situaciones que pasan así y que obviamente deja mucho que desear en ese contexto. La verdad, un verdadero escándalo con estas funcionarias que siguen trabajando en el lugar como si nada. Fue y golpea a una vecina y es como que si usted en su trabajo va y le pega a un cliente de la Agencia Federal de Noticias del Interior, seguramente su jefe le va a pedir explicaciones y seguidamente la renuncia para que usted no ocupe más ese lugar. Claro, estoy escuchando atentamente. O sea, muchas cosas para detallar. Primero, es grave porque una mujer que la golpea a otra mujer, ya digo, desde el vamos, es grave. Escándalos varios por lo que das a conocer, Lucho, en la intendencia. Exactamente, ¿qué ha sido tratado acá? Porque le comento, por ahí en los medios de fusión hay cosas que, bueno, obviamente todos en que estamos en este contexto hay, bueno, distintos maneras, visiones que quizás no están en su agenda. Pero bueno, estamos otros que sí alertamos sobre este tipo de situaciones. Una plaza en Santa Lucía que fue reformada tres veces, de la cual se cree que se gastó aproximadamente unos 100 millones de pesos, plaza del mismo departamento que están sin nada, sin juegos, sin calles que no están asfaltadas. Yo no le estoy inventando nada. Por lo menos la Agencia Federal de Noticias del Interior fue el lugar. Fue al lugar de los hechos porque hemos visitado el lugar en mi persona y en la persona de Daniel Rodríguez y de la compañera Ayelet que estuvieron en este contexto. Entonces, digo, hay situaciones que uno no está inventando. Ellos son testigos, han visto y hemos estado con personas que nos han alertado sobre todo estas situaciones y este contexto. La verdad que es un departamento que utiliza mucho lo que es la pintura, el marketing en algunos lugares. Mire, si usted se queda quieto en ese departamento quizás salga pintada amarillo. Así de simple. Hasta los palos de las tranqueras han pintado en ese departamento del este de San Juan. Claro, y aparte que paradoja, reitero un poco tus palabras, porque ella es, en este caso, estamos hablando que es mandataria, es funcionaria municipal del área del desarrollo social. Exactamente, donde debe estar la sensibilidad, donde debe, imagínese si usted le va a pedir ayuda, se le inunda la casa, alguna situación, le va a pegar un puñetazo por ir a pedirle ayuda al municipio. Digo, se me ocurre eso, no le iría a pedir nada de esa mujer, por lo pronto. Y no, y no, 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 no. Estábamos viendo y están acreditados los golpes, ahí estábamos viendo las imágenes. Sí, sí, ahí está la denuncia, que la tenemos a la denuncia, tenemos el audio, conocemos la persona de quien fue, o sea, conocemos, le hemos hecho notas, fuimos de nuevo, visitamos y estuvimos en ese contexto. Digo, es un escándalo, la verdad, un escándalo que alguien va a tener que dar explicaciones por esta mujer. ¿Cuándo ocurrió este hecho? Esto ocurrió ayer en la tarde, sobre las 20 horas, más precisamente. Claro, y aparte ahora que todo se viraliza, este video, ¿quién lo filmó? Esto es un video de los vecinos. Esto es una toma, esto es, todos los vecinos, los vecinos filmaron, los vecinos sacaron fotos, los vecinos se encargaron de ubicarnos la funcionaria, pasarnos la foto, digo, un trabajo colectivo porque obviamente están indignados con esta situación. Por supuesto, no es para menos. Claro, ahora digo, ¿cómo ha actuado la municipalidad ante este hecho? Porque como te decía anteriormente, todo se viraliza últimamente. ¿Todavía continúa en el cargo? Hasta este horario no hubo un comunicado oficial, seguimos todo igual, y bueno, y habrá que alertar a los vecinos que no vayan a este lugar, porque imagínense, si va a pedir usted ayuda, capaz que le dan un puñetazo en la cara. ¿Denuncia penal es la que realizó la damnificada? Perdón, discúlpame que se me cortó el relac. Sí, preguntaba Lucho, si la damnificada ha realizado una denuncia penal. Sí, 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 ha realizado una denuncia, y bueno, esperemos que va a decidir la justicia. Si el municipio de la parte política no da respuesta, bueno, la justicia tendrá que tomar medidas en el asunto. Sobre todo una medida pertinente y particular contra esta funcionaria. Del vamos, ya hay un video y es una prueba muy importante. Exactamente. Bien, Lucho, bien, Lucho. Ahora pregunto, gracias por la info, ¿cómo está el tiempo en San Juan? En este horario tenemos 25 grados, perdón, vamos a tener una máxima de 25 grados, el cielo está despejado. Tenemos vientos del sector sureste a razón de unos 14 kilómetros por hora. La verdad, el cielo está espléndido, un día de primavera espectacular para ir a pasear, ir a realizar alguna actividad al aire libre, ir a visitar, digo, a pasear con la novia, salir con el marido, estar con los amigos en la plaza, ir a tomarse un café en la noche, digo, tomarte un buen vino cuando termine la jornada. Del buen vino, me gustó eso del buen vino, me encantó, me encantó. Ahora, propuestas para este fin de semana deben haber varias. Obvio, sí, agenda cultural a full, sobre todo en la zona de Capital y en algunos departamentos que se realizan los festejos por el Día del Estudiante. Claro, exactamente. ¿Cómo nos acompañó el tiempo justamente el 21 de septiembre? El 21 de septiembre, bueno, hasta primera hora de la mañana, nublado, con mucho frío y paulatinamente fue rotando el clima hasta tener el cielo despejado. La verdad que en muchos lugares había caído nieve, agua, lluvia, bueno, esto fue hasta el mediodía. Luego, el mediodía, les regaló a los estudiantes el cielo despejado, una noche hermosa y la verdad que hubo una fiesta gigante acá en la zona de Positos para todos los jóvenes, donde aproximadamente unos 60.000 jóvenes festejaron el Día del Estudiante en una zona que es del Bicentenario, un estadio grande, pero en las asistencias realizaron un espectáculo, más toda la movida que hubo en camping, plazas. ¿Ve que en algunos lugares no se festeja el Día de la Primavera? Bueno, acá los estudiantes salieron en masa a festejar y solamente se sacaron cinco infracciones porque algunos andaban, pasó de copas, solamente cinco infracciones sobre eso y lo demás todo normal, muy bien. La verdad que fue una jornada espectacular. Mira qué bueno, o sea que los acompañó el tiempo, se portaron bien los chicos y de paso se extiende por una semana aproximadamente. Acá los chicos todavía siguen disfrutando en nuestros lugares turísticos. La verdad que hay que generar esa confluencia y de que nos podemos divertir siempre haciendo las cosas como corresponden y bien. Todo lo que se ha hecho y lo que tenemos inventado está para el uso, para utilizarlo bien, no para usarlo en nuestra contra. Perfecto. De paso dejamos un mensaje claro ahí. Lucho, un gustazo, un gustazo. Vamos a seguir en contacto por lo menos por unas semanas. Bien, te mando un fuerte abrazo y eso ha sido todo desde la provincia de San Juan. Un abrazo para todos los sanjuaninos. Buen fin de semana, Lucho. Gracias, que tenga una excelente jornada. ¡Gracias!